A la luz del final de temporada de su último TVING serie Piaggio trabajo más adelante, Beber ahora, a Pink se uní y participó en una entrevista de prensa de mesa redonda para reflexionar sobre su carácter, así como temas del drama. La serie dramática original de TVING Worklater, Drink Now cuenta las historias de tres amigos que disfrutan de una bebida después de un largo y duro día más que cualquier otra cosa en la vida. En la historia, Eun-Yi asumió el papel de un personaje enamorado de las chicas Kang-Yi-Goo. Cuando se le preguntó sobre sus propios hábitos de consumo de alcohol, Eun-Yi respondió, cuando no estoy en la mejor forma, me mantengo alejada de eso. Para no cometer ningún error del que pueda arrepentirme más adelante. En buena forma, puedo beber hasta cuatro botellas de soju. Me gusta beber cuando quiero tener conversaciones sinceras pero no hay mucha gente a mi alrededor que pueda beber bien. Eun-Yi agregó, las integrantes de A-Pink no son buenas con el alcohol. Cuando Ha-Yong alcanzó la mayoría de edad, la llevé a tomar una copa y no pude manejarla después. Así que realmente no la saco. Mas, Nam-Yi-U también se pone muy excitado, y no puedo manejarlo, risas. Finalmente, Eun-Yi insinuó que los miembros de A-Pink estaban trabajando en un regreso grupal. Ella dijo, nos reunimos todos recientemente. Estamos constantemente discutiendo nuestros planes de regreso. Para este año, creo que concluiremos nuestras actividades grupales con nuestra reunión de fans de fin de año el 31 de diciembre, viendo a nuestros fans cara a cara. Cara. Creo que probablemente todos lloraremos cuando veamos a nuestros fans en persona de nuevo. Probablemente será un mar de lágrimas. Viste a Eun-Yi como el duro y sencillo Kang-Yi-Gue en Work Later, Drink Now.